Estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Un saludito para Juanchi Capózolo, un saludito para Eladio. Eladio que está en Guadalupe, en Guadalupe por supuesto. Y también saludamos al monstruo Ramírez, presidente del Club Unión. Lo vamos a hacer para los socios. Bueno, en el Club Unión también van a repetir esto del carné. Está bueno, todos los clubes deberían tener un modo de ir ya avanzando en los controles. Un saludito para la Paranía Cornial y dice Belén. Belén, ojalá que sea esa. Alejandra nos dice, ya abrí mi heladería social aquí en Barrio Luján. Mirá que lindo, ¿no? Bárbaro, bárbaro que la gente pueda emprender, que pueda emprender y avanzar con lo que está haciendo. ¿Cuánto sale la cuota de socios para el Club Atético Adelante? Se nos fue, se nos fue el presidente. Una pena que no pudimos consultarle. Tenemos algunos cumpleañitos, mándennos antes, saben ustedes cómo es el tema del horario, que a veces no llegamos. Nos quedan 10 minutos. Pregunta. ¿Qué provincia le dijo no al Gobierno Nacional? Nosotros seguiremos con las reuniones sociales porque no hay virus circulante, porque es verdad que acá no... ¿Cuál es? ¿Chaco, Corrientes o Córdoba? Y la otra, el día del panadero al cual saludamos hoy en el día. Ernesto Domingo Vicentín cumple 97 años. Es de aquí de Avellaneda, cerca de Tigre, al oeste de la cancha. Justo es su hermanito más chico, que tiene 95. Respetame, le dice el otro. Respetame. Son los dos únicos de la familia que están con vida y están cumpliendo, repito, hoy entonces, 97, don Ernesto Domingo Vicentín. A ver, vamos a un ratito. Ahí está. Sí, señor. Ana Quirós. Son los cumples. Cumplimos con ustedes. Le mandamos un saludito grande a todos. Gracielita está cumpliendo años también. Gracielita Ramírez. Facu Pisech. Le mandan un saludo a su ahijada. Marcelo Ratti. Carlos Segovia, de parte de toda la familia. Y Belén Muñoz. 26 añitos está cumpliendo Belén. Que la pasen muy, pero muy lindo en el día de hoy. Bueno, un saludito para Rubén Fain. Un saludito para Rubén Fain. Un saludo grande. Con nosotros Alejandro Zavala. Gran arquero. De fútbol local. Y por supuesto que ustedes saben que ese combate está en la esquina de Luca Funes y Avejer. Y estamos en el mes de, Alejandro. El mes del durlero. Durlero. El mes del durlero. Contanos, a ver. Vamos a estar sorteando todo lo que es premios. Va a haber importantes descuentos. Todo aquel que se quiera anotar. No puede seguir en las redes sociales, como Secomat Reconquista. O puede ir directamente al local a anotarse. Vamos a estar sorteando clic de herramientas, conservadoras, remeras. Así que para interactuar también con la gente y con los durleros, más que nada. ¿Cómo estamos con las placas? Van bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Vamos, la verdad que cada día está creciendo más la demanda y la gente nos está conociendo. Y lo bueno es que está funcionando. Lo bueno es que lo puede hacer uno mismo, ¿no? Exactamente. La señora que está escuchando, mirando en su casa. El marido no tiene tiempo nunca para nada. Entonces ella dice, ¿lo puedo hacer yo? No hay problema. Tranquilamente nosotros te brindamos la obra o tranquilamente lo puede colocar uno solo. No hay ningún drama. Es de fácil colocación. Le dan todo, los materiales. Le damos los materiales, le explicamos a un instructivo. Es de fácil colocación. Cualquiera lo puede hacer. Te vendemos la obra o te vendemos los materiales. Así que no hay drama por eso. Bueno, en la esquina de... Lucas Funes, esquina Abejer. Lucas Funes, esquina. ¿Horario de atención, Alejandro? Estamos de 8.30 a 12 y de 15.30 a 19 horas. Qué bueno. También quiero comentarte a vos y a tu audiencia que tenemos también importantes descuentos de un 25% en lo que es termotanque solares. Todo lo que es energías renovables y todo eso que nos visitan. ¿Cómo estamos con los termotanques? ¿Qué precio? ¿Hay descuentos? ¿Hay promociones? Sí, sí, hay promociones. Hay promociones constantemente. Lo bueno es que ahora alargamos una promoción también de lo que es termotanques galvanizados con un 25% de descuento. Los esperamos en Lucas Funes, esquina Abejer o se pueden contactar con nosotros al 433.721 o al 5536.20. Bárbaro. ¿Y en toda la región? En toda la región. Ahora estamos a punto de abrir lo que es Villocampo. Así que una sucursal en Villocampo está bastante avanzado lo que es el local, así que te vamos a estar visitando nuevamente para comentarte de esta nueva sucursal que estamos por abrir. La pregunta de las placas, ¿no? Porque eso es lo que de algún modo inquieta a mucha gente que tiene ya la humedad, la tiene cansada, no sabe qué hacer. ¿Hay variedad de placas? Tenemos una variedad de placas, tenemos lo que es la línea clásica, tenemos una línea rústica y tenemos una línea country para diferentes lugares y ambientes, eso lo decide el cliente. Lo bueno es que tenemos, como te digo, una variedad de... ¿Qué vida útil tiene esa placa? La vida útil es eterna, sería de por vida. La garantía que nosotros te damos es por 10 años. ¿10 años? 10 años. Pero la placa es eterna, te dura toda la vida. Mirá que viene, ¿eh? Exactamente. Sí, sí. ¿Absorbe? Absorbe la humedad de la pared y la va eliminando a través de microevaporación. Eso es el sistema que tienen las placas, que realmente funciona. Es una roca de marmolina que tiene un compuesto de yeso y tiene una fibra de vidrio que hace que en caso de que se caiga la placa, quedan todas prendidas. Actúa como el parabrisa de un auto. ¿En el caso de un incendio? Es inifuo. Bueno, aquí tiene la placa, la tenemos acá en el estudio y te la mostramos. ¿En la parte superior, digamos, puede haber un diseño diferente, un color también? Sí, sí, sí. Tenemos una variedad de colores, también tenemos diferentes modelos de placa. Esta línea es la rústica, tenemos la piedra, la mármol, tenemos una pizarra. ¿La dimensión, Alejandro? ¿Cuánto de largo por cuánto? Esa es de 30 por 60. ¿30 por 60? 30 por 60. ¿Hay con grandes? Entonces la línea rústica, tenemos la línea clásica que es de 60 por 60. ¿60 por 60? 60 por 60, exactamente. Ah, bueno. Exactamente. ¿Para interior y para las galerías, por ejemplo, si alguien tiene... Ningún problema, ningún problema. Se puede poner tranquilamente en lo que es habitaciones, galerías, comedores, siempre hablando de la parte interior de la casa. Ajá. Exactamente. Pero ustedes nos mandaron un demostrativo ahí de cómo era antes y cómo era el después. Exactamente. ¿No cambia? Exactamente. No, la verdad que es lo único hoy en día en el mercado que está solucionando el problema de la humedad. ¿Recordamos los teléfonos? 4'33, 7'21 y 55'36, 20. Vale. ¿Y la detección? Lucas Funes, Esquina Aves. El eslogan por ahí de la marca es ganarle la batalla a la humedad. Ganarle la batalla a la humedad con Secomando. Un saludito para Matías. Bueno, Alejandro. ¿Y quién más integra el equipo? Cristian, Darío, Paula, somos un grupo de gente. Sí, somos un equipo que la estamos luchando. Así que... Le va a ir bien, le va a ir muy, pero muy bien. Para Hugo también. Además de las placas, ya sabés, estamos en el mes de Durlock y además tenés los termos... Termos tanques solares. Con un 25% descuento. Y lo que es el mes de Durleiro vamos a tener importante también descuento y vamos a estar sorteando lo que es kit de herramienta, conservadora, rimeras, así que... Avesher y Luca Funes. Luca Funes. La esquina donde la humedad no se arrima porque allí está Secomando. Exactamente. Gracias por venir, Alejandro. Muy bien, Pepe. Muchas gracias a vos y a tu audiencia. Bueno, un saludo grande para De La Hostia. De La Hostia que va a estar este día viernes. Este día viernes. No va a haber mora por respeto un poco a todo esto que se está hablando de los encuentros sociales y porque creo que se puede esperar. Si esperaron ocho meses, siete meses, se puede esperar un poquito más la mora. No va a haber mora. Pero sí van a cantar Lalo y Darío Sandrigo. El viernes aquí en De La Hostia. Y recordá que en Musi, Il Nono, eh. Il Nono te espera viernes y sábado. Bueno, sábado te espera al medianoche. Domingo al mediodía también. Il Nono. El comedor Il Nono que está frente al Hogarcito. Le mandamos un saludo grande a la gente del Hogarcito. Hay que asociarse. Ya van a venir por acá a contarnos un poco la campaña de socios. La respuesta de hoy es corrientes. Darío Ruiz Díaz, eh. Darío Ruiz Díaz, el ganador del primer premio de hoy de Tecnogar. El segundo premio de hoy es de Nacho, Nacho en Avenida Perón 2352. Néstor Córdoba, eh. Néstor Córdoba. Y el tercer premio, las porciones del ocro de la familia Petroli, que cuesta 200. Jessica Ortiz, eh. Una porción y la otra es para Gabriela Salinas, eh. Gabriela Salinas, vengan a buscarla. Así la pueden disfrutar el domingo, el domingo 9, eh. Mañana te esperamos por acá. Quédate, no te muevas. Este es tu canal local. Ya está Alejandro Díaz, eh. Con síntesis listo para contarte todo lo que tenés que saber. El dengue, el dengue está en tu casa, Alejandro.